¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué buena! Me la mantuve empujando el 3 ¡Qué engaño! Mira, mira, mira cómo se la jugaba, eh, mira ¡Venga, vamos! Venga, vamos Ahí va ¡Venga, ya, hombre! Si la he parado Like si estás presionando Este, dejando presionar Si estás dejando presionar Venga, 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 mía, mía, ahí te cambio, te cambio ¡Oh, buena! ¡Buitre, esto lo vas a hacer! Vamos, de momento estoy grabando todos los partidos Menos el primero que era todavía Que no había puesto la capturadora Pero los demás los he grabado todos Los iré subiendo poquito a poco Y hacemos, en vez de jugar, hacemos, no sé Ahí va, hostia No sé, hay casi que... Me han destruido ¡Fuera! ¡No, no, no, no! Ahí va ¡Uy! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Sí! ¡Mía, mía! ¿En serio, Dani? ¡No! ¡Gol! ¿Cómo se llama su canal? ¿Dónde? ¿Cómo se llama su canal? Abuelo buitre ¿Cómo se llama su canal? Abuelo buitre ¡Gol! 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 ¡aboas, aguas, 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 aguas Lul! Lo thoughtsard por trasio de mi Demolia... Madre mía la pobre pelotita esta Asu, 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 a��u, asu, asu su BELL starts off LUL Sigo moviendo Nooooo, mierda No tenía que haberlo utilizado ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Fuera! ¡Me la llevo! ¡Venga ahí! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Quién me ha dado un turbo! ¡Se me ha muerto, loco! ¡Fue venganza! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡He tropezado con alguien! ¡Ahí está! No sé ni cómo lo he metido yo Porque yo no estaba ni en la portería, vamos O sea, con ese toque nada más ¡Madre mía! ¿En serio? Ah, vale Y el empujoncillo que le andaba ahí ¡Ay! ¡Te la transporté! ¡Bueno, bueno! Creo que te la transporté a alguien Para que no le pegara ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Vaya, vaya! ¡Hostia! ¡Se ha pasteado por la portería ahí solo! ¡Uf! ¡No la sacó! ¡Hostia! ¡Dos boom ahí en un momento! ¡No la saqué! ¡Yo mismo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahora, ahora! ¡Todo el mundo ahí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Cala de che! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ay! ¡Buena, buena! ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, vamos! ¡Este hay que remontarlo! ¡Ay! ¡Ah, que me da la vela! ¡Ah, que me da la vela! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Gol! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Llegó el empate! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Venga, lo dejemos! ¡Ahh! ¡Venga, ahí, ay! ¡Aah! ¡Fuelo! ¡Fuelo,uelo! ¡Fuelo, gol! Venga, 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 esa es tuya No, 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 ahí, quítasela, se la ha robado Bien, bien, bien Venga, hostia, esto es un puñetero cago, vamos, esto es horroroso Venga, 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 hostia, invisible Ay, 18 segundos Mira, 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 mira cómo se la lleva, mira cómo se la lleva ahí, buena Maldito ángel, hostia, qué buena Maldito ángel, me la iba a llevar bien padre Venga, va, 18 segundos va a empatar, eh Aprovecha el buff Venga, va No, ya sí, ya, ya no Ahí está 12 segundos, buff, muy complicado, muy complicado Venga, va Hostia, qué vía se ha mandado Uy A mí también ¿No se pueden jugar partidas en Raimund personalizadas? Nunca Ahí va Ah, está bien, está bien Ah, está bien Una parte